Es un caos hermoso. El embarazo trigemelar se da a uno cada 200 millones de embarazos. Es algo re loco. Necesitas ayuda. Siempre nos faltan dos brazos. Yo me llamo Vanina, soy docente. Estoy en pareja hace 15 años y dos días. Estábamos buscando familia desde el 2015. El 31 de agosto del 2019 me entero que estoy embarazada y a la semana lo pierdo. Estuve con ayuda psicológica. La pérdida de ese primer embarazo fue bastante dura, pero que duró tres meses, porque a los tres meses Vanina queda embarazada. Una alegría, pero también uno queda con mucho miedo. En la camilla me empecé a hacer la ecografía. Y no te lo puedo creer, me dice el ecografista. Es un embarazo trigemelar. Me quedé en shock, no podía hablar, me puse a llorar. Lo llamaron a Leo. La veo a Vanina llorando y la veo a la ecógrafa súper contenta. Así que fue una confusión total y fue algo maravilloso. Ya más avanzado el embarazo, mi impanza era un boliche. Todavía las extraño. Las sensaciones no te las olvidás nunca más en tu vida. A veces veo las fotos que tengo colgadas y me da nostalgia. Es una mujer muy fuerte. Llegó el embarazo muy bien, se la bancó muy bien. El nacimiento fue hermoso. Vi la salida de cada una de ellas. Saber que salen y que lloran para mí ya era un alivio enorme. Haber dado vida y haber tenido tres corazones adentro de mi panza, yo creo que todavía las miro y no lo puedo creer. Hola, hola. Muy bien, Julieta. El día a día tiene una rutina muy marcada. Tenemos que tener todo esto a mano, los medicamentos. Y acá vamos anotando todo. Acá tenemos pañales, tenemos las leches. Y es todo por tres. Y es un caos. Sillitas por tres, cunas por tres, ropa por tres. Pobres nuestros familiares, nuestros amigos. Pero es todo por tres. Tres bebés al mismo tiempo te obligan a ser creativo. Así que es un dilema. Tengo uno para Victoria, tengo otro para Julieta, tengo otro para Delfina. O puedo tranquilamente pegar este. Es impredecible. Si bien hay una rutina marcada, todos los días son distintos. No hay nada más entretenido. Mi consejo para una mamá que va a tener trillizos o trigemelos es que se puede. Es el caos más hermoso que te puede pasar en la vida. Lo volvería a pasar una y mil veces. Ser papá para mí es amor. Puro amor. Podés cambiar tu vida por completo si lo haces con amor. Puro amor. Gracias.